Momentos especiales, momentos llenos de alegría y sobre todo para celebrar hoy otro año más de vida. Recordemos que la vida es bella y que es solo un rato, nos interesa cuántos años cumplimos, lo que realmente nos interesa es el cariño y el entusiasmo que colocamos a esta fecha tan especial. Los quiero un montón y deseo que sigamos cumpliendo muchos años más, pero muchos años más. Muchas personas entran y salen de nuestras vidas, pero solo las buenas amistades dejan huella en nuestros corazones. ¡Feliz cumpleaños! ¡Querida! ¡Feliz! ¡Y me ayuden a cantar a ver con la muchacha! ¡Feliz cumpleaños! ¡Aguienita de todos los que han cumplido años! ¡Feliz cumpleaños tuyo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños tuyo! ¡Feliz cumpleaños para todas! ¡Feliz cumpleaños tuyo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños tuyo! ¡Feliz cumpleaños tuyo! ¡Feliz cumpleaños tuyo! ¡Feliz cumpleaños tuyo! ¡Feliz cumpleaños tuyo!